¡Suscríbete al canal! Antes de que iba a ponerme a hacer las cosas que me hacen falta por hacer Esto no, esto no lo necesito Y de repente apareció un caballo de estos raros De estos que son como esqueleto Me acerqué para ver si este también podía hacer lo que tenía el otro Y allá está uno atacando a Juan Ahí, ese está molestándolo a cada rato Ahí está, y aquí, ahí está, genial Y ya está Entonces, pues nada, que estaba yo ahí dentro Iba a ponerme a hacer las cosas Me iba a poner en creativo Pero ya no Ya no me voy a poner en creativo No, 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 no Mejor lo voy a hacer todo en survival Pero ya iba a ponerme a hacer todo esto Cuando, pues nada, que aparecieron estas cosas aquí Y pues salí para que vean que he ganado un caballito de estos Y este sí lo puedo montar Esto es cool, ¿no? Este sí que lo puedo montar Y eso no es todo A ver, a ver, a ver Oh, genial Ya, 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 ya ¿Cómo salgo? Ah, ya, sí Lo olvidaba Ok, ok, cuay El tiempo, el tiempo que llevo sin jugar esto Pues está haciendo que se me olviden algunas cosas Pero no pasa nada Vamos a acomodar todo esto Bueno, lo que les decía Es de que iba a ponerlo en creativo Por eso fue que dejé aquí estas cosas Por si se perdían o no Pero ya no Ya no me voy a poner en creativo ¿Por qué? Porque, no Vi que no son tantas cosas Solo que las voy a hacer detrás de cámaras Eso sí Eso sí Quería hacer esta parte Esta introducción O este corte Para que vieran cómo conseguí ese caballo Estaba yo así Y de repente apareció detrás mío Y estaba en tormenta O sea, estaba lloviendo Apareció detrás mío Y ¡Pam! Que me acerqué y salieron todos esos Así que, pues, nada Fue lo único que pasó No pasó nada más Ya no hay otro Ya no hay otro caballo Es el único Lo genial es de que lo voy a poder montar Y eso no es todo Sino que tengo una silla por aquí Y, no sé Creo que armaduras ya no tengo Armaduras ya no tengo Pero sí que la tiene este de acá Que sería cool Mejor ponérsela a este, ¿no? ¿Dónde está el otro caballo? Ah, esta ya está Ok, debo de tener cuidado Porque esto todavía no está alumbrado Y eso significa que pueden aparecer aquí cosas Todavía pueden aparecer cosas Bueno, tú Voy a necesitar primero tu armadura Así que Si no te molesta Después te la regreso Ajá, no hay problema tú No sé cómo te llamas Ya se me olvidó tu nombre Creo que no tiene nombre ¿Sí? No, creo que no Y esto, pues, se lo pongo a esto Y esto va a quedar genial Eh, 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 eh Eh, eh, eh Ah, sí Aquí Me confundo un poco todavía Ah, pero este no se le puede poner Armadura Solo montarlo y ya Pues esperamos que este caballito sea eterno Porque, uy, 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 hay un creeper ahí Ojalá que este caballito sea eterno Porque no quiero que muera Vamos a ver, a intentar quebrarme a ese creeper Se atravesó esa oveja Oh rayos, ahí está Lo bueno que está, este arco está súper genial Y de una, pum, me los quiebro Así que, bueno, puta, regreso a la armadura No quiero que estés aquí como que Así, sin Sin nada, sin protección o algo así Vamos, quiero que estés bien caballito Vamos para acá Genial, pues nada, me quebré sin querer a ese A esa oveja Creí que la iba a pasar a flecha por arriba Pero no, no le pasó por arriba Y Juan se quedó ahí atorado en la esquina Ojalá que no muera, me gustaría hacer una poción de algo A ver, esperen que me estoy muriendo aquí de hambre Y ya está, genial Bueno, pues nada, es lo único que quería mostrarles Van a ver un pequeño corte Y ya después voy a hacer esas cositas Lo que ahorita voy a hacer Es ponerme a plantar estos saplings que tengo por acá Estos que tengo por aquí Ah, por cierto, organizé un poquito las cosas de los cofres Echen un vistazo para que vean que no me agrego nada Aquí está Tengo esto No tengo más Tengo, por ejemplo, esto de aquí Semillas Tengo unas cuantas semillas Vamos a ver por acá también La tierra La piedra Estas cosillas Aquí tengo arenisca, arenisca lisa Arena, grapa Diorita, creo que se llama Y todo eso Acá tenemos pues todo esto Acá pues están los minerales Y esas cositas Las armaduras Aquí están las herramientas Pero ahí dejo el pollo Porque luego se ponen otros que son más importantes Y como que estorban poco Aquí no sé Ah, sí Aquí van a ir las armaduras Ya saben que es una de las cosas Que eso es como que un reto Que tengo que hacer Y nada Que aquí hay comida Y carne de la que he estado consiguiendo de acá De las vacas Que me estoy quebrando de allá Y las reproduzco Y así con las semillas Y las Los trozos de pan Que por cierto acabo de cosechar Un poco de pan Acabo de cosecharlo Aquí está Como pueden ver Y voy a dejar unas cuantas por allí Un poco de trigo Voy a dejar un poco de trigo por acá Con eso será suficiente Yo solo me voy a hacer pan Y ya Voy a hacer un pequeño corte En lo que pues me pongo a plantar saplings Y todas esas cosillas Ahora pues nada Que primero me hago el pan Son un montón Vaya Es genial tener una granja Como la de aquí afuera Y lo que les iba a decir Es de que Voy a agarrar estas semillas Estos saplings Unos cuantos de aquí Porque no tengo madera de esta No, bueno Si tengo pero no mucha Y con un poco de polvo de hueso Que hueso tengo por acá Pues voy a ponerme a hacerlos crecer Bueno, todo Vente por acá Y ya Voy a hacer crecer un poquito todo esto Y pues nada Que este es el pequeño corte que van a ver Y ahorita pues Voy a ponerme Voy a ponerme a hacer todo eso Lo que había hecho en el episodio anterior No es mucho Ya vi Solo es pues Las divisiones Los huecos Y todo eso Pero lo haré en En su rival Ya no lo haré en creativo ¿Tú qué haces aquí afuera? ¿Tú quién eres? ¿Este lo hubo quién es? No me acuerdo Pero bueno Acá adentro está Kai y Cersei Así que Pues nada Que es todo lo que quería comentarles Ahorita lo único que voy a hacer Pues es ponerme A hacer lo que estaba haciendo anteriormente Y aquí en su rival Ya no lo haré en creativo Ya no Creativo No, ya no Y por cierto Quiero ver Que tantas cosas dejaron estos Respiración 1 Ejín y fugo Eso me va a servir Para cuando vaya Al nether Ya que yo soy de prenderme mucho Protección contra explosiones Caída de pluma Genial Caminante de profundidades Esto me imagino Que es para nadar más rápido Es mejor lo que tengo aquí Así que Me pongo este Espinas 1 Este está feíto Y nada Es lo único que quería comentarles Plakes Que por eso hice esto Realmente ya me iba a poner a hacerlo Así en survival Primero lo iba a hacer en creativo O sea No les miento Si lo iba a hacer en creativo Pero al ver Que era muy poco Dije No No hay problema Lo hago en survival No hay tanto que hacer Lo hago detrás de cámaras Y así es mejor para todos Para que no lo vuelvan a ver Como lo hice Y lo haré en survival Lo repito Y una otra vez Por los que tengan la duda No pues lo haré en survival Así que nada Aquí estoy tirando todas las cosas Que no me sirven Ay ya estoy abriendo Yo ya se digo No eso no se abre Y ya Con esto pues será suficiente Ahora si pues verán un corte Y nos vemos en unos segundos Bueno Yo realmente me tardaré horas En hacer todo eso Pero ustedes lo notarán Como en un segundo O dos O tres Dependiendo en cuanto tarde En hacerse el corte Y ya Dejaré de hablar Hasta luego Y nos vemos en un rato Uy Están notándosela Y bueno Plakes Ok se me ha olvidado Cerrar eso Bueno Plakes Pues estoy aquí De regreso Ya saben Les dije que iba a ser Un corte En lo que ajustaba Todas esas cosillas Y así fue No ocupé El modo Creativo Todo lo hice En modo survival Así que pues No hubo problema Así que vaya Que los que pensaron Que iba a usar El creativo No No Vi que no era tanto Así que no fue necesario Usar el modo creativo ¿Y qué hice? Hice algunos cambios Como lo notarán Cambié el tipo de madera Del piso Para eso pues Tuve que usar Muchos saplings Y tal y tal y tal Ahora Agarré bastantes cosas Por aquí Me falta hierro Pero bueno ¿Qué iba a hacer? No nada Olvídenlo No iba a ocupar hierro No sé por qué agarré hierro Lo que iba a ocupar Es carbón Vamos a ver Si puedo agarrar un poco de carbón No latino Aquí está Con este carbón Está bien Me hace falta carbón Sé que tengo aquí Pero me hace falta un pico Con fortuna Lo cual me gustaría Poder encantar A ver si me puede salir Algún pico Con fortuna O algo así Para poder tener Encantamientos pues Mejores Y todo ese asunto Voy a dejar por aquí Todo esto Comida Tengo por acá Y listo Primero quiero organizar Un poquito de esto No sé por qué no lo hice Antes de empezar Pero estas cosillas Se me fueron de la onda Se me fueron de la cabeza Ok ¿Por qué tengo tanta tierra ahorita? Porque hice un avance Primero fue Quitar toda la tierra de ahí No O sea No hice nada Solo quitar la tierra Quitar un poco las cañas de aquí Como pueden ver Pues esto En lo que hice el corte Pues ya creció Todo esto ¿Por qué creció tanto? ¿Por qué? Hice algo Hice algo Hice algo Hice algo Hice algo Detrás de cámaras Pero no se los quiero mostrar todavía Por eso es de que no volteo para atrás Porque ahí se ve todo Todo Vean Siempre aparece un cochino creper ahí dentro Me hace falta poner gatos ahí Porque siempre aparece un creeper ahí dentro Y eso sí que es demasiado molesto Aquí todo está muy bien Ok Todo está muy bien Déjenme revisar Si esto me puede dar Algún encantamiento Genial Pero esperen Que no traje lápiz azul Bueno ya 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 Basta de cosas raras Les voy a mostrar Que hice detrás de cámaras Pero primero voy a dormir Se escuchan esqueletos Y cosas aquí Cerca Ah también cambié Algunas cosas de los cofres Como por ejemplo aquí Quité las pociones Y las pasé a otro cofre Y bueno Traté de ajustarlo un poco A como recuerdo Que lo había dejado Vi también los videos Pero quise hacer unos cambios Y notarán el cambio más grande Wow Tiene buena armadura esto Se quebraron a Juan Estos cochinos se quebraron a Juan Pero que rayos Que rayos le hicieron a Juan Déjame en paz Y no sé dónde salieron esqueletos Ahora no recuerdo O no recuerdo haber visto No recuerdo Ver algún caballo De esos esqueletos Vaya Pues nada Se quebraron a Juan O quizá Juan Se quebró los caballos Ahí está el caballo ese Que atrapé anteriormente Y no sé por qué Hay muchos esqueletos ¿Habrá aparecido otro? Es que no creo Bueno Ya de tanto que vi Que se quebraron a Juan Se quebraron a Juan Rayos Qué mal plan Bueno Pues nada Que ahora A guardar a Juan Aquí está Sus cinco de hierro Y sus dos plantitas Bueno Ahora Eso fue lo que hice Como podrán ver Hice un cambio Ya no es igual Aquí déjenme quitar esto Que se ve feo Aquí es donde estuve Haciendo crecer los árboles Para conseguir toda esta madera Y todavía tengo más Aquí pueden ver Que todavía tengo más Aquí está Y pues nada Ahora Como pueden ver Pues lo hice diferente No lo hice como lo hice anteriormente Hice algunos cambios Pero creo que me gusta más Me gusta más Como se ve Ahora Ahí puse cristales Y un poco de agua En la parte de ahí arriba Y cambié algunas cosillas Como pueden ver Pues hice un pequeño cambio No hubo mucho cambio Pero sí que Pues hice un ligero cambio Ahora voy a intentar Alumbrar aquí En todo esto Para que no Pasen cosas raras Como lo de Juan Ahora no sé Qué voy a hacer sin Juan Es un montón de hierro El que se gasta Y nada más me deja Cinco de hierro Eso sí que es un robo Pero bueno La comida se gasta Demasiado rápido Por más que he estado Cultivando y comiendo Sigue bajando rápido Allí tengo todo eso Eso está muy bien Ok Lo que quería hacer Es avanzar un poquito Por aquí Como podrán ver Pues tengo bastantes piedras Que estas las puse a cocinar O a calentarse O algo así Pero detrás de cámaras Ya que no quería Que esto se hiciera tan Molesto e incómodo ¿Pero qué le pasa arriba? No me deja pasar eso A ver ¿Cómo va? Rayos Me confunde esto Esto creo que va aquí ¿No? Esto aquí Esto acá Ah no puedo subir Eso lo tendré que poner Después Deben de quedar dos despacio Sí Dos despacio Y como pueden ver Pues esto Va a quedar bastante bien De menos para mí A mí me va a gustar Cómo va a quedar Pero que esto estorba A ver Ya 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 Hasta un lado Hasta un lado Y quiero avanzar Un poco aquí Porque esto lo haré Detrás de cámaras O sea Lo que sobre de aquí Lo haré detrás de cámaras ¿Por qué? Porque es un montón Esto sí que es un montón Así que nada Que lo quiero hacer Detrás de cámaras Y ya está Pero como pueden ver Pues no hubo necesidad De usar el creativo No fue mucho Lo que había hecho Anteriormente Así que Pues dije ¿Por qué no? No creo que me lleve Tanto tiempo Va a estar genial Volver a hacerlo Y pues nada Que pues me lleve ahí Un buen rato jugando Y construyendo todo eso Pero nada Que vamos a continuar Por acá Y a seguir poniendo Todo esto Porque aquí En la parte Superior de todos Estos pedazos de piedra Ojalá no caer Porque tengo Una buena cantidad De niveles de experiencia Y no quisiera perderla No Qué mal plan Debía haber traído El otro pico Pero no No quiero gastar Ahorita el otro pico Ya que está muy gastado Ya que me lo lleva A la cueva Y no quiero que se rompa Quiero guardarlo Quiero mejorarlo Quiero arreglarlo Y todo eso Porque me está sirviendo Un montón Para poder traer Los bloques Que les digo Que todavía me falta Ir por los otros bloques De diamante Que no sé En dónde están O sea Sí sé en dónde están Pero no sé Ahorita en dónde están Porque esa vez Los encontré Porque estaba perdido Buscando El spawn Ese para hacer la granja Y pues ya no lo encontré Bueno sí lo encontré Después Pero encontré Un montón de cosas Como por ejemplo La conexión Que les digo De A ver Déjenme quitar esto La conexión Que les digo Del Coso este La cosa esta ¿Cómo se llama? Uff La mina abandonada Que está al fondo Ahora Quizá debería de cambiar Un poquito por aquí Y ya está Ya Es lo único Que se tenía que hacer Como pueden ver Pues no es mucho Lo que se debe de hacer Detrás de cámaras Solo es Pues construir aquí Lo que debería de hacer Acá en esta parte Es agarrar este cristal Creo que este cristal Ya no lo voy a utilizar Por allá Creo que ya no Y si sí Pues ya ni modo Me tendré que aguantar Tendré que ir por más arena Pero prácticamente Esto debería de quedar así 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 Vean Así Y se va a ver genial De menos a mí me gusta Como se ve El Uy yo dije Aquí algo se ve feo Pero no Aquí va Va aquí Y podría poner Un poco de tierra Simplemente para Orientarme Como por ejemplo Aquí 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 Y aquí En esas partes Que estoy poniendo tierra Ahorita Va a ir cristal Así que no se preocupen Por eso A ver Esto va Aquí así Creo que si va bien Uno Dos Uno dos Sube Si es como escalera Así que no hay problema Esto va aquí Y pues creo que no es necesario Que ponga la tierra Nada Que yo lo quise hacer Para no equivocarme Porque luego ando gastando Ahí materiales Que tengo Muy pocos Muy limitados Y yo los gasto Como si tuviera de sobra Pero vamos a ver Por acá Y pues nada Creo que así se va a ver Bastante bien Creo Esperen Esto va bien No porque aquí va tierra Tierra Esto va así creo A esto me refiero Con gastar materiales Y no sé si los estoy gastando Uno dos No Voy bien Si voy bien Voy bien Algo así sería lo que Estoy tratando de construir esto Para después Pues simplemente ponerlo Y ya no hacer Como que tanto Detrás de cámaras Sino Uy Poderlo hacer En el mismo episodio O yo que sé Algo así Vamos a seguir construyendo Todo esto Les digo en la parte interna Va a ir puro cristal Ahí donde puse Este pedazo de tierra Va a ir cristal Y pues creo que esto Se va a ver bien Creo que se va a ver bien Y como pueden ver Pues este cambio Que hice me gustó más Me gusta más Como se ve actualmente Que como se veía antes Vean Esto si que lo quiero dejar Así como se ve Se ve bastante genial Y no solo eso Sino que estaba pensando En utilizar toda esta madera O más madera Ya que me acabé casi los huesos Para hacer polvo de hueso Que son estos Me quedan muy pocos huesos Ya que tenía más Y no sé que tal se vea Cambiar todo esto Por madera Creo que se veía bastante genial Debo tener cuidado aquí Porque a veces hay creepers Y no sé que pueda pasar Vean Estaba pensando Esto mientras Hacía todo el asunto De construir Con esta madera clarita Que es la que más me gusta Estaba pensando En que tal se vería Si cambio Algunas cosas Bueno Este gameplay Lo quiero hacer más que nada Para adaptarme A como lo había dejado antes De que pasaran Todas estas cosas raras Más que nada ¿Por qué? Porque yo les debo Todavía un gameplay Donde voy a hacer la granja La granja de experiencia Que todavía sigue en pie Esa propuesta Que les hice No, sí Porque les pregunté Que querían que hiciera Y muchos me dijeron que sí Que lo hicieran en cámaras Y tal Ya tengo la idea De cómo lo voy a hacer Así que no se preocupen Pero pues nada Que les debo ese gameplay Todavía Nada más que Quiero ajustar un poquito aquí Antes de comenzar A construir en eso Y les digo Que cuando hacía Todas esas cosas De construir Y todo ese asunto Estaba pensando En cambiar Toda la tierra Toda, toda, toda Esa tierra que ven Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí Ya está Todo eso De ese tipo de madera Ese que ven ahí Así Pum Que bueno que no es Ehh Ignifugo O esta cosa que da Que avienta fuego Que bueno que no son flechas de fuego Si no yo hubiese hecho A perder eso Pero creo que se vería Bastante cool Haría como que Combinación con todo esto Que construí acá Y se vería bastante bien Y todo eso pues va a ir así De piedra, 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 piedra Piedra, piedra y cristal Piedra y cristal Y creo que se va a ver muy bien Creo que sí Obviamente para eso Necesito más madera Necesito Más este De estas cosas Que Piedras Más Bastante piedra Mucho carbón Tengo que regresar a la cueva Si o si En el próximo En el próximo gameplay O detrás de cámara Seguramente lo haga Para que Para traerme los materiales Que he dejado Porque no traje muchos Vean Solo tengo 50 de hierro Más estos otros 50 Que serían 101 de hierro Y solo tengo Esto De carbón Lo cual Estoy recordando Que tengo que hacer algo Antes de De terminar el gameplay Debo de Bueno Quiero ver que tiene esto A ver Protección contra explosiones Este es Creo que un poco mejor Pero es que los cochinos creepers Los cochinos creepers Si que me Me fastidian Bastante Así que me voy a poner eso Por cualquier cosa No quiero morir Por un creeper Y ya cuando salga A otro lado Pues me pongo lo otro Pero Que me dan más preocupación Los creepers Que los esqueletos Así que mejor me pongo eso Vean Cochinos creepers Creo que hay hasta dos En serio Que es un fastidio Ahí Tendré que hacer algo Para no Entrar y Pum Que exploten todos los lobos Ahora Tengo que Ah ya Si 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 Oh rayos Se me va la onda a veces A ver Necesito tres solamente Bueno Quería usar un poco a Juan Pero Juan no Juan no Juan estarán aquí los restos Junto a Cancho Al lado de Cancho Estarán los restos de Juan Ahora Quiero Ver si puedo encantar un pico Y a ese pico Ponerle Algún encantamiento Así muy genial Vamos a ver Ojalá que me pueda dar Algo de fortuna No importa Si es nivel uno Nivel dos De fortuna Solo quiero fortuna Para que me duplique Las cantidades de cositas Que tengo Por ahí Creo que vi comentarios Que me decían Que solo había fortuna dos O fortuna A nivel No recuerdo que Pero que es esto Esto del crafteo de PC Uy Que se Uy pensé que era un creeper En serio Cochino zombie Dije no Mi mesa de crafteo Mi yo Y mi experiencia Y todo yo Ok ok Oh rayos En serio Me espanté un poco Dije no Ok Que es esto Irrompibilidad No Que hice No rayos Gasté experiencia Y Lapis Lazuli Eficiencia Uno Esto solo es velocidad No es nada bueno Esto Pero es que yo Como voy a saber Fortuna Este es el bueno Ya no tengo niveles Cochina Oh Bueno 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 Voy a hacer otro pico Voy a dejar eso ahí Voy a hacer otro pico Rápido 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 Y Conseguir experiencia Como consigo experiencia Como 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 Aquí Experiencia Cuanto me dio Cuanto me dio Que suba 10 Que suba 10 Uy por poco Ahí está Con esto suba 10 Vean He estado dejando aquí Mucho cristal Porque es el que voy a estar Utilizando mucho Al igual que la piedra Aquí todavía tengo Genial 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 Yay Subí a 10 En serio Que afortunado soy Ahora necesito Agarrar otros dos De esto Y Genial Con esto pues me hago otro pico Vamos a hacerlo de una vez Y podré Encantarlo Con fortuna Vamos Hasta un lado Tú Y tú Fortuna Nivel 1 Creo que no está mal Para conseguir carbón No sé Cuanto beneficio De El tener un pico Con fortuna Nivel 1 Pero Es funcional Para ahorita Irrompibilidad Fortuna 1 Eficiencia 1 Ok Fortuna 1 Y que me dio Fortuna y eficiencia Ok Velocidad Y fortuna Vamos a Picar un poco de carbón Para que vean Pues que es lo que pasa Ya sabemos que es lo que pasa Pero pues quiero ver Cuanto carbón dejan Me gustaría probarlo Con este Pero no sé si sea mejor Si hay fortuna 2 Poder picar Lo que es todo el hierro Vamos a intentarlo Con esto Con el lápiz lazuli Vamos a ver Tengo Nada Nada de lápiz lazuli En el inventario No sé cuánto Deja comúnmente El lápiz lazuli Pero lo vamos a comprobar Ahorita Es que creo que El lápiz lazuli Es así como que Random O sea Te deja a veces 2 O a veces 3 No lo sé Pero vamos a probarlo Con 2 Vamos a ver cuánto deja Uy Deja un montón Wow Cuánto Cuántos bloques tenía Tenía 4, 5, 6 bloques Vamos a ver cuánto me deja De estos 6 bloques Uy ¿Qué es esto? No Con esto no Aquí Tú Tú Y tú Genial Es un montón Pero no sé si convenga Más otro de fortuna Digo 47 Creo que es perfecto ¿No? Es bastante El carbón El carbón siempre deja 1 Vamos a probar con el carbón El carbón siempre deja 1 Vamos a ver cuánto deja con este Vamos a ver Un poquito Es que el carbón lo uso mucho 2 2 1 Y 1 Ok Pues es que no sé Estoy probando con esto ¿Por qué? Porque no quiero picar con este pico Y echar a perder el diamante Porque sé que El de fortuna Si hay fortuna 2 Creo Pero no quisiera Como que Echar a perder Los bloques de diamante Que tengo ahí Y que solo me den muy poco Pudiendo tener más Con un mejor pico ¿Saben? Pero me arriesgo un poco A que Es que vean Ya son 24 bloques Quizá me dejen el doble El doble de diamantes Les digo Me gustaría ir por el otro diamante Lo cual me gustaría grabarlo Esto no me está dejando Más que uno Wow No, 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 no No, no, no Voy a guardar los bloques De diamante todavía Para Para un pico mejor Si, es este Los voy a guardar todavía Estos bloques de diamante Estos Para un pico mejor Me imagino Con fortuna 2 Creo que es lo máximo Que hay Creo que no hay 3 Eh, pero ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú quién eres? Tú no eres gatillo Gatillo es el que está acá Este es gatillo El original Tú no sé cómo entraste Eh, ah ya Son de los gatitos Que están acá afuera Pero no sé Por qué se levantó No sé a dónde Rayo salió ese gatito Allá hay un cochino creeper Ya lo vieron Vamos a quebrármelo Antes de terminar el gameplay Porque no me agradan Los creepers Tú Vete De mi casa No te atravieses caballo Ahí está Genial Ahora nos atravesó Comúnmente se suelen atravesar Los animales Cada vez que voy a disparar Con el arco Pero esta vez no Eres inteligente Sabes Eres inteligente caballito Y ya Como pueden ver Pues solo hice un poco De gameplay Para que se Dieran la idea De qué es lo que hice Los cambios que hice Y lo que sigue En el siguiente gameplay Pueden ser dos cosas Puede Que vaya Al Ahí hay un lobo Por cierto Que se levantó Mientras construía Y lo dejé por allá Después iré por él Debo tener cuidado Con que no salga un creeper Por ahí arriba Y me caiga Mientras cosecho Porque voy a ponerme a cosechar Ya que ya hice Lo que quería Así que Uy 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 Que me espantó Eso Dije no Creepers no Pero nada Que es un Cohete Que echaron acá Fuera de casa Y pues nada Plex Que eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Me gustaría poderme despedir Con la cámara Y tal Pero no tengo conectado El micro El control Así que pues Me es difícil cambiar La perspectiva La cámara Y todo ese asunto Y bueno Que es un poco mejor Para mí Jugar así Ya que el crafteo de PC Pues está bastante cool Y creo que vale la pena Cambiar el crafteo de PC Por el control Por el mando Y pues nada Que eso ha sido todo por hoy Plex Espero que les haya gustado Este gameplay Traté de hacer este gameplay Un poco para que entendieran Que fueron los cambios que hice Como es de que ya Volví a las cosas Que tenía antes Como pueden ver Pues no hubo tanto cambio Este sigue siendo El episodio 53 De esta serie De Pocket Sears Espero hacer algo más productivo En el siguiente episodio Aunque lo que hice Fue algo productivo Ya que construí un poco Por ahí Para que se den a la idea De lo próximo Que se viene En esta zona Pues nada Que estoy cosechando Un poquito aquí Para que vean Todo lo que deja Y todo este asunto Les quiero repetir E informar Que no usé Para nada el creativo No he usado Para nada el creativo En esta serie Y va a ser la primera vez Que posiblemente lo usara Pero no hubo necesidad Así que no se preocupen Por eso Plex No lo usé No hubo necesidad Lo repito yo Una y otra vez También porque Noté que varias personas Comentaban que Que vas a usar el creativo Que eres un tramposo Y no se que tanto Bueno si lo comprendo Ya que yo no suelo Utilizar el creativo En una serie subrival Solo que lo veía Un poco esencial O necesario Para poder Dejar el mapa Que como lo había dejado Anteriormente Ya que como saben Se me borraron Los avances que tenía Pero al ver Yo Que ya no era necesario O sea que lo que se hizo No fue Muy 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 trabajoso Así que dijera Oh rayos Que cambié todo Ahí si que Si hubiese cambiado Hubiese puesto la piedra Y los cristales Todo este asunto Todo 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 eso Pues si que me hubiese dado Un poquito de flojera Y los hubiera dicho Saben que Plex Pues si lo haría en creativo Pero pues no hubo No hubo mucho Lo que hice Realmente solo fue El patio Y ya Pero pues nada Que me costó Un poco de trabajo Bueno no trabajo Sino tiempo Pero pues nada De otro mundo O sea no fue difícil Ya lo hice una vez En su rival Otra vez no No había problema Que lo hiciera Así que pues nada Plex eso ha sido Todo por hoy Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente Unas cuantas vaquitas Porque tengo De una vez ¿Por qué no? No quiero hacer este pan Y ya está Como pueden ver Pues es bastante genial Esto del crafteo de PC Y bastante cool Aquí está Dejo un montón de pan Así que les aconsejo Que si están jugando Pues hagan sus Sus granjas Porque todavía tengo trigo acá Vean un montón de trigo Que tengo en esta zona Y nada Que aquí tengo esto Voy a dejar esto por aquí Y bueno Plex Pues eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Espero que Pues nada Que me entiendan De todo lo que hago Todo lo que hice Y tal Voy a dejar aquí Este pico Que no me está sirviendo de mucho Voy a dejar este por acá Que es Es bueno Pero no tanto Como pensaba Y pues nada Plex Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado Nos vemos En el siguiente gameplay Siguiente episodio Siguiente lo que sea que venga Así que Hasta luego Y bye Yo voy a dejar aquí Algunas cosas de construcción Como pueden ver Pues tengo aquí cosas Ya tengo un poco más De organización Gracias a esto Del crafteo de PC Tengo huevitos por ahí Voy a dejar El polvo de hueso por acá Los huesos por acá Porque los suelo utilizar bastante Voy a dejar Uy cerebros Tengo un montón de cerebros Oh genial Bueno pues nada Que los voy a dejar por acá Comúnmente los cerebros Los cerebros Los utilizo para alimentar A los lobos Ya que sale más productivo Y mejor para mí Ya que la carne Pues me sube más a mí Y a los lobos Pues no les afecta Comer carne de zombie Y a mí sí Me afecta Porque me da hambre Y pues nada Vean cuánta carne tengo De puras vacas Que he tenido ahí Que casi ni como carne Lo que más como es pan Pero aún así No está de más Dejar ahí carne de sobra Porque es la comida Que a veces suelo utilizar Cuando muero en algún lugar Y tengo que ir corriendo Pues me llevo carne Y ya Así que Plakes Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Hasta luego Y bye Y dejaré ya de despedirme Como mil veces En un gameplay Hasta luego Me gustaría cambiar De cámara Pero pues es así como que Tener que venir acá Mover acá Y tal Vean Ahí está Hasta luego Y bye Me gustaría poder hacer Una armadura mejor Voy a intentar ir Detrás de cámaras Por un poquito de minerales Para la cueva Si voy a ir a la cueva Detrás de cámaras Para que a ustedes No se les haga muy pesado Que yo vaya a la cueva Solo iré por carbón Y hierro Nada más Quizás si encuentro Lapis Lazuli Y eso empiezo a grabar Pero Si solo encuentro Carbón y hierro Pues solo traeré Traeré carbón y hierro Así que Hasta luego Y bye